TENISMEXICO.MX PRESENTA TENISMEXICO.MX PRESENTA TENISMEXICO.MX PRESENTA TENISMEXICO.MX PRESENTA ¿Qué le está pasando al tenis mexicano, Pancho? Es la peor época, el peor momento, es una tristeza perder con barbados, pero es una, es verdaderamente para llorar, pero bueno, ¿por qué? corrieron a Jorge Lozano meten a la valle la valle llega del primer capitán y tiene ahí un tiburón que lo que significa es pescar tiburones y el otro, yo no juego a singles yo soy doblista ya que me dijeran Osuna que Osuna o Mario Llamas me dijeran, oye pues ya no quiero entrenar a Raúl Ramírez me habla por teléfono de Ensenada oye Pancho, quiero que seas mi capitán ¿y por qué mago? no, porque quiero alguien rígido, duro, disciplinado todos me han dicho como eres y es lo que quiero alguien que, como no te vienes primero a platicar esto y no por teléfono pasa una semana o tres días maestro, ya estoy aquí en el hotel presidente nos desayunamos como no Raúl, nos desayunamos Raúl Ramírez con pelo de príncipe valiente ay precioso se venía y un bigote muy bien cortadito y bueno nos sentamos y todo bueno porque eres honesto eres disciplinado y chiste la copa perfecto primera orden te pelas como hombre te quitas la arracada y mañana a las 6 de la mañana nos vemos en Chapultepec Música 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 Gracias por ver el video.